Buenas noches, estamos un poquito tarde esta noche, con todo espero que podamos tomarnos el tiempo y avanzar con el estudio. Anoche estudiábamos el corazón. Quiero ir una vez más por cada uno de los pasos que veíamos ayer para que nos ayude a fijarlo en la memoria y luego avanzar un poquito más. Nuestro corazón se halla en nuestro espíritu y es allí donde la función toma lugar. Es el lugar donde el espíritu da las órdenes al cuerpo. Es el lugar donde el espíritu memoriza toda la información, guarda la información en la corteza. Y la Biblia nos dice que necesitamos conocer nuestro corazón a fin de que podamos guardarlo. Porque no solamente afecta nuestra vida espiritual, que es aquello que pensamos, sino que siendo que cada decisión que tomamos debemos almacenarla en el cuerpo, también afecta todas nuestras funciones corporales. Entonces, es así que tenemos en nuestro espíritu un consciente y nuestro espíritu es el subconsciente o inconsciente tomados como equivalentes aquí. Nuestra voluntad se halla en la parte consciente. En nuestra voluntad tenemos todas nuestras necesidades que afloran allí. Nosotros antes de tener hambre tenemos que ser conscientes de que tenemos hambre, entonces podemos beber y tomar la decisión si beber o no beber. Todas las necesidades espirituales están localizadas allí. Y allí, en la voluntad, somos conscientes de qué es lo que necesitamos. Para aquellos que conocen cómo funcionan las computadoras, la voluntad vendría a ser ¿Qué sospechan que es? ¿Qué parte de la computadora sospechan que sería la voluntad del ser humano? El monitor. El monitor. Es el monitor, ¿sí? ¿Cuánto puede decidir el monitor en cuanto a lo que va a hacer la computadora? El monitor es simplemente el instrumento a través del cual toda la información te llega a ti y luego tú, analizándola, puedes decidir qué hacer y qué no. Así, el monitor de nuestras computadoras es la voluntad. Y está implicada en cada decisión que tomamos. Porque es la entidad que le presenta al espíritu nuestras necesidades, la información sobre nuestras necesidades. Pero nuestras decisiones se toman a nivel del corazón, a nivel del subconsciente o inconsciente. Allí, a través de la electricidad que el espíritu genera mediante las decisiones. Allí almacena la información y a la misma vez da las órdenes de actuar o no actuar. Ciertamente, la forma en que lo hace. Es decir, qué tan rápido lo hace. Y qué tan capaz es de controlar toda la información que maneja allí. Todo eso va más allá de nuestra comprensión. Por lo menos de la mía. Así que aquí está el espíritu por encima de la corteza. Y solamente puede generar electricidad a través de hacer que un electrón circule. Y para hacer eso solamente tiene un pensamiento con dos polos, el polo positivo y el negativo. Toda la información que recibe debe reducirla a simplemente uno de estos dos polos, positivo o negativo. De modo que pueda tomar una decisión por el sí o por el no. El Señor lo estableció así que nosotros nunca podemos decirle sí a la pérdida y generalmente nunca podemos decirle no a la ganancia. Así que ayer vimos la primera tentación como un ejemplo. Que el diablo en esa primera tentación no le vendió a Eva la fruta como una pérdida. ¿Por qué no? Porque no tenemos opción nunca de elegir una pérdida. Solamente podemos elegir la pérdida cuando piensas que es una ganancia. Aproximadamente trece años atrás, a mí me ha gustado el chocolate toda mi vida. Aún cuando no comía demasiado chocolate. Pero una vez escuché la noticia de que el chocolate, o mejor dicho el cacao, produce que el funcionamiento del cerebro no sea muy bueno. Por supuesto, es necesario comer mucho para que ocurra alguna disfunción. Pero cuando entendí eso, de que el chocolate en realidad era una pérdida para mí cuando yo lo comía, Aún cuando me gusta, todavía me gusta, todavía siento el sabor, pero desde allí en más, no como más chocolate. Y a veces mis pacientes me traen chocolate como regalo. Y a veces tengo que tirarlo. Pero a veces peco. Y se lo doy a mi esposa. Porque ella todavía come chocolate. Así que una vez después que tomé la decisión de nunca más comer chocolate, ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo funcionó eso? Siempre cuando tú estés convencido de que algo es una pérdida para ti, nunca más lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Porque conoces que es una pérdida. Si tú estás dudando, probablemente lo vas a hacer otra vez. Así que un día vino un paciente, un paciente adventista, de Francia. Y ellos tienen una fábrica de chocolate. ¿Y qué me trajeron como regalo? Una gran torta de chocolate. Y otras muchas cosas muy tentadoras. Deben saber que todas las tentaciones se las ven muy buenas y saben, tienen muy buen sabor. Si no fuera así, el diablo no nos podría vender esas tentaciones. Nunca las tomaríamos. Así que ahí estaba yo sentado en el auto. Viajando con mi paciente hacia el consultorio. Tengo unos 60 kilómetros hasta llegar al consultorio. Ellos estaban manejando y yo iba sentado en la parte de atrás. Y yo le hablé al Señor y le dije, Señor. Esto es chocolate adventista. ¿Qué piensas, Señor? ¿Puedo comerlo? Y el Señor es muy bueno, ¿saben? Él nunca nos obliga. Nunca se trata del Espíritu Santo cuando ustedes sienten algún tipo de presión en su corazón. En Dios no hay ningún tipo de presión. En la verdad nunca habrá presión. Solamente hay convicción. Así que yo solamente hice memoria y recordé la decisión que había tomado. Y por qué la había tomado. Y en el momento que me recordé que eso era una pérdida para mí. ¿Qué ocurrió con la tentación? Se fue. La torta pudo estar apoyada allí sobre la mesa. Y nunca más me generó una tentación. Pero mi apetito es una cosa mala. Muchas veces me juega una mala pasada con cosas buenas. Con el hecho de comer en exceso. Hace unos 14 años atrás, cuando comencé a comer solamente dos comidas al día. Por supuesto, cuando el Señor me desafió para hacerlo. Yo estaba en mi primer amor. Espero estar todavía allí en mi primer amor y aún más. Así que le dije, Señor, voy a hacer la prueba. Porque mi comida más fuerte solía ser a la noche. No había problema cuando comía alrededor de las cuatro de la tarde. Aún cuando hubiera comido como a las cuatro de la tarde, entre las seis y las siete otra vez yo tenía que comer. Así que le dije, Señor, está bien, voy a probar. Y en el momento que uno hace la prueba, el Señor nos ayuda. Y por supuesto, en ese comienzo yo comencé a comer mucho en esas dos comidas para tener reserva. Y a veces en las noches, en las tardecitas. No era muy tarde todavía. Cuando estoy en un campamento, en una salida campestre. Y cuando tienen muy buenos damascos. Y yo le dije, Señor, uno solo. Uno solo, no va a ser un pecado. Pero cuando probé ese uno. ¿Cuántos comí? Uno no puede parar. Mi apetito me engañó. Y luego estaba acostado en la cama a la tardecita con el estómago muy lleno. Y no me podía dormir. Y le dije, Señor, nunca más voy a cometer este pecado. Cuando estamos convencidos de algo, no lo vamos a hacer otra vez. Y la comida es una cosa que nos tienta mucho. Mi madre hace tortas muy buenas. Y hay una que es mi preferida. Y una vez la visité. Y ella me dio esta rica torta. Y yo la tenía allí en el coche y tenía que viajar unos 200 kilómetros. Y le dije, Señor, dame una razón por la cual yo no tengo que comer esa torta. Dame una idea. Es muy tentadora. Dame una razón por la cual yo no deba comer esa torta. Saben, cuando uno dice este tipo de oraciones, Dios las contesta. ¿Conoce acaso Cristo la tentación del apetito? Nadie puede superar la tentación del apetito sin el poder de Dios. Así que él me recordó de la combinación triple. ¿Cuál es la triple combinación en una torta que hace que una torta no sea saludable? Azúcar, huevos y leche. Y cuando él trajo a mi memoria esta combinación de tres elementos, la tentación pasó. Porque la razón sí sabe qué es una ganancia y qué es una pérdida. Y cuando tú dices en tu corazón que esa combinación es una pérdida, en el momento en que tú estás consciente de ella, no lo haces de nuevo. Puede que en el corazón aparezca como una ganancia, pero en el momento que lo traigo al consciente y allí me doy cuenta de que es una pérdida, ya tiene que desaparecer esa tentación. Porque uno nunca puede elegir la pérdida. Entonces, espero que hayan podido entender el mecanismo. Es un mecanismo fijo, preestablecido y nadie lo puede modificar. El corazón es la forma como Dios ha prefijado el funcionamiento de nuestra vida. Ahora, luego que Adán pecó, adquirió una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa tiene una idea respecto de sí mismo. Y así el hombre piensa que es Dios mientras que no lo es. Y a partir de esa concepción surge la idea de que cuando recibimos algo, eso es una ganancia. Y no vemos que cuando damos, obtenemos la ganancia. Y entonces creemos que cuando no recibimos, tenemos una pérdida. Y cuando recibimos muy poquito, o cuando algo se nos es quitado de nosotros, entonces pensamos que hemos perdido algo. Cuando en realidad es cuando perdemos cuando no damos, o cuando conservamos algo. Entonces, aquí tenemos las dos situaciones. La una es la verdad y la otra es la mentira. La verdad es que tú eres una criatura de Dios. Tú solamente puedes tomar para dar. Y mientras tú estés obedeciendo esta ley, siempre tendrás control sobre ti mismo para decir sí o no. Pero el ojo maligno nos está diciendo que tenemos una pérdida personal cuando alguna situación nos ocurre. Entonces, nosotros creemos a través del ojo maligno que tenemos cosas para poseer. Y que tenemos cosas que producir. Y que podemos dar algo de nosotros mismos con el objeto de recibir algo. Esas son las motivaciones y las acciones de nuestro corazón. Cuando vamos al lado de la verdad, somos conscientes de que en realidad no tenemos nada. Pero que podemos tomar del tesoro de Dios tanto cuanto querramos. Y mientras tanto no conservemos las cosas para nosotros mismos. Viviríamos continuamente en ganancia. Y estaríamos felices y sanos. Entonces, esta fue una breve repetición de lo que vimos anoche. Así que ahora, porque me gusta que nunca nos olvidemos la visión general de nuestra naturaleza, de la estructura de nuestra naturaleza. Al comienzo del seminario, yo dije que hay dos elementos que son inmodificables y que podemos confiar plenamente en ellos. Uno es la forma como Dios nos construyó. La forma en que nos creó no es modificable. Podemos usar esa estructura de un modo incorrecto. Pero modificar la estructura es imposible. Porque Dios la creó y así va a permanecer. Y la otra cosa que es 100% confiable es la ley que gobierna la función de esa estructura. Estas dos cosas son esenciales que cada uno de nosotros podamos comprender muy claramente. La Biblia las revela muy claramente. El espíritu de profecía las revela perfectamente. Solamente nosotros somos quienes no lo podemos ver. Vamos entonces a recordar la estructura humana. Eso es lo que funciona. Todo empieza desde atrás hacia adelante. Así que vamos a comenzar con la corteza cerebral. Siendo que el cuerpo es solamente el piano y se toca el piano desde el teclado. En el momento que se ha bajado una tecla, ¿se puede prevenir lo que sigue después? ¿Puedes retirar eso? En el momento que has tomado una decisión, ¿puedes retirarla? La corriente eléctrica ya se generó y se distribuye por todo el organismo. En Alemania tenemos muchas veces radares en los caminos y detectan cuando uno se excede en velocidad. Y luego uno tiene dos elecciones. O aprendes a ver los radares antes de que te fotografíen. O bien manejas siempre dentro de los límites de velocidad. Dado que, bajo ciertas circunstancias, conducir dentro de los límites de velocidad puede llegar a ser una pérdida. ¿Uno maneja más rápido de lo que tendría que manejar? Porque uno tiene que llegar y llegar a tiempo. Así que, a veces, cuando yo veo algo que se asemeja a un radar, mi pie inmediatamente se desliza hacia el freno, aun cuando en el segundo siguiente yo me doy cuenta que no era un radar. La decisión hecha no puede ser retirada. Lo único que uno puede hacer es no volver a repetirla. Así es como funciona. Así es por eso que para mí lo que sucede en el cuerpo es secundario. Yo quiero saber qué es lo que hace que el cuerpo se ponga en acción. Por eso para mí es la cosa más importante entender qué es eso que pone al cuerpo en movimiento. Así que me gusta mucho observar el cuerpo y sus funciones. Pero yo encuentro muchísimo más placer en observar cómo funciona el espíritu. Porque el espíritu toma mucho más mi atención que lo que lo hace el cuerpo. Porque el espíritu es mucho más interesante. Porque es el espíritu el que pone al cuerpo en acción. Entonces allí está el corazón localizado, por fuera del cuerpo. En el momento que tú tomas una decisión, tu corazón ha actuado. Porque todo acto que tú realizas debe ir a través de tu corazón. Así, yo puse aquí esta línea negra que separa el consciente del subconsciente o inconsciente. Y vamos a ir hacia atrás. Aquí está la corteza. ¿Qué es lo que hace que la corteza tenga electricidad? Nuestras decisiones. ¿Cuántas tenemos? Sí y no. ¿Saben que Jesús dijo eso en el Sermón del Monte? De que tenemos solamente dos decisiones. ¿Alguna vez lo vieron? Jesús dijo, tu respuesta sea sí, sí y no, no. Todo lo que sea más que eso proviene del diablo. En tu corazón, tú nunca tendrás un sí y no. No hay grises allí. Solamente puedes hacer algo o no hacerlo. Es por eso que solo tenemos estas dos opciones, sí o no. Y Jesús puso todas las cosas allí para que nosotros podamos verlas y entenderlas. Ahora, si solo tenemos dos decisiones, ¿cuántos criterios tenemos para tomar una decisión? Solo dos. Esos criterios son ganancia o pérdida. ¿Cuál piensan que es más fuerte? ¿Evitar la pérdida o buscar la ganancia? Siempre va a ser evitar la pérdida. Vean, cuando alguien viene a ustedes y los quiere sobornar. Y te da una cierta suma de dinero para hacer algo equivocado. Tú puedes decir no. Pero Él todavía quiere que tú hagas eso equivocado. ¿Qué va a hacer como un siguiente paso? Bueno, puede ser que te ofrezca más. Pero suponiendo que no tiene más. Si no tomas por este precio, te va a amenazar. Y te va a decir, yo sé que tú tienes un problema aquí. Y si tú no haces lo que yo quiero que tú hagas, yo voy a destapar esa situación en frente de un montón de gente. Y siendo que nosotros necesitamos evitar la pérdida, finalmente, a través de ese mecanismo, podemos terminar haciendo la voluntad de otra persona. Mientras tú pienses que alguien puede ocasionarte una pérdida, eres un esclavo de esa persona. Porque tienes que hacerlo, tienes que evitar la pérdida. Su amenaza te está haciendo hacer cosas que tú no querías hacer, simplemente porque tú estás pensando que esa persona te puede ocasionar una pérdida. Es muy liberador comprender y darse cuenta que no hay ninguna persona que pueda provocarnos ninguna pérdida. Nunca, solamente nosotros podemos provocarnos, pensarlo. Entonces, tenemos solamente dos criterios a la hora de tomar decisiones, ganancia o pérdida. Ahora llega la pregunta de la acción, que tiene que ver también con la ley que está escrita allí. ¿Cómo obtenemos la ganancia y cómo la pérdida? Y luego tenemos la motivación y la motivación es lo que nos determina para quién quiero esa ganancia o para quién quiero evitar esa pérdida. Sí, esa es la motivación, precede a la acción siempre. Y previo a la motivación, el primer acto del inconsciente es en quién confío si esto va a ser una ganancia o una pérdida. ¿Saben que para cada acción que realizamos previo a hacerlo tenemos que confiar? No hay nada que podamos hacer que no incluya confianza. Pero es inconsciente. Esa es la razón por la cual el problema no es confiar en la religión. El problema es en quién voy a confiar. Adam y Eva tuvieron que confiar para tomar una decisión. Toda la diferencia era en quién confiaron. Entonces la justificación por la fe no es una cuestión de confianza, sino en quién tú confías. porque nosotros siempre confiamos. No tenemos opción de no confiar. La única opción, la única elección es en quién vamos a confiar. Es por eso que cuando confiamos en Dios, entonces todos los pasos subsiguientes en nuestro subconsciente van a ir perfectamente. ¿Y en el inconsciente qué viene aún antes de que uno pueda confiar? No es la primera acción, sino es la primera visión o percepción. ¿Quién soy yo? El hecho es darse cuenta de quién soy yo. La imagen propia está en el mismo comienzo de toda acción posterior. Esto en color negro oscuro es el ojo maligno y el más clarito el ojo bueno. Y ahora proviene la información del exterior. Y ingresa en tu consciente. La voluntad gana conciencia respecto de esa información. Y luego, si tú eres un cristiano. No, no era la traducción si tú eres un cristiano. Si tú has nacido de nuevo. Supuestamente un cristiano tiene que haber nacido de nuevo. Pero hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo. Y yo fui por muchos años uno de ellos. Luego, tú tienes una opción en ciertas cosas. De sea usar el ojo maligno o la verdad. Y dependiendo de cuál camino uno elija, todo lo demás va a estar correcto o todo va a estar incorrecto. Esta es entonces una visión general del funcionamiento de las estructuras. Entonces, ¿qué es lo más importante en todas estas cosas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? El ojo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo a mí mismo? Jesús dijo, si tu ojo es bueno o en realidad la traducción sería saludable. Luego, todo tu cuerpo permanecerá en luz. Y de la luz nunca puede surgir las tinieblas. Nunca, jamás. Y de las tinieblas, por otra parte, nunca puede surgir la luz. Verán, no es que el ojo maligno nos permita ver un poquitito siquiera de luz. Nunca. Nunca. Nada de luz. Son tan opuestos como lo son la luz y las tinieblas. Así como en la luz no puede haber tinieblas. En la verdad no puede haber error. Y en la oscuridad no hay luz. Y en el error no puede nunca haber verdad. Créanme, solamente hay blancos y negros. En tu corazón. Solo hay dos motivaciones. Solo hay dos imágenes de uno mismo. Tú o eres Dios o eres una criatura. Ahora, quisiera expandir un poquito sobre esto para ver el corazón del hombre. Y quisiéramos ver la verdad y la mentira cómo funcionan. La verdad dice, Yo sé quién soy. Yo soy una criatura de Dios. Y yo sé por qué fui creado. Conozco mi responsabilidad. El ojo maligno, por otro lado, nos dice. El ojo maligno no sabe quién soy. Él piensa que es Dios. Y no tiene ningún conocimiento de su responsabilidad. No tuve suficiente tiempo como para escribirlo en las filminas de PowerPoint. Pero quiero tomarme cinco minutos para explicarles y probarles a ustedes que todos creemos que somos Dios. ¿Creen que son Dios? Algunos pacientes, cuando vienen a mi consultorio, cuando llegamos al punto en que yo les digo que ellos creen que son Dios, ellos me dicen, doctor, yo jamás pensaría eso. Yo nunca pienso que yo soy Dios. Y yo les digo, sí. Conscientemente, no. Pero si tú no lo pensaras, no estarías en mi oficina. En mi consultorio. ¿Entienden? Si no lo pensaras, tu enfermedad no existiría. Porque yo puedo probarle que la enfermedad proviene de la idea de que somos Dios. La primera prueba que yo les doy a mis pacientes del hecho de que todos en el inconsciente creemos de que somos Dios es nuestra conducta. ¿Cuál creen ustedes que es la peor cosa del hombre en la cual él cree que haya el mayor placer? ¿Qué es lo peor del hombre y aún él cree que encuentra en eso el mayor placer? El orgullo no, el orgullo está por debajo, por detrás. ¿Qué será? ¿Qué será? Denme algunos ejemplos. Para ser saludables. No, no. La peor cosa que nos da mayor placer. La peor cosa que nos da mayor placer. La peor cosa, pero que nos da mayor placer. ¿El dinero? Bueno, no, el dinero es solo un medio para eso. Poder. Es poder. El poder. ¿Sobre quién? Es poder sobre otros. ¿Alguno de ustedes quisiera tener eso? ¿Hay alguno de ustedes que no quisiera tener poder sobre otros? ¿Saben quiénes son los más tentados a ejercer poder sobre otros? Nuestras queridas mamás. Ellas son las más poderosas. ¿No es cierto? Casi cada paciente que viene a verme siempre me dice, yo tengo una madre con un carácter muy fuerte. Algunos dicen, ella es muy dominante. Y los otros dicen, ella me ama tanto que no me deja respirar. Sí. ¿Quieren acaso las madres algo malo? No. ¿Quién es el segundo más poderoso en la casa? Quien incluso a veces puede tener más poder incluso que la mamá. El niño. El niño. El niño. El niño. El niño. El niño. Aquellos de ustedes que tienen niños, cuando nacieron vuestros niños, ¿ellos nacieron reyes o sirvientes? ¿Cómo lo saben? Porque en el momento que ellos aparecen, ellos comienzan a tener poder para reinar. Allí se inicia su reino. Cuando las madres vienen con sus hijos a mi consultorio. Y debo decirles que a mí me gustan las madres y sus niños. Y cuando vienen, la primera cosa que yo quiero chequear es quién está en control. ¿Qué piensan? Los niños se dedican a husmear todos los instrumentos que tengo en el consultorio. Su curiosidad innata los conduce a curiosear todo. Y la mamá les dice, no lo toques. ¿Y qué sucede? Los niños se levantan y... Sin ningún tipo de respeto. Porque ellos siguen sus propios deseos porque ellos son reyes. Una vez tuve un niño que tenía un tic nervioso. Y el tic nervioso proviene de una falta de seguridad. Entonces, yo le expliqué a la madre por qué el niño tenía un tic nervioso. Porque la madre no está entendiendo cómo ayudar y explicarle al niño a controlarse a sí mismo. Y yo le dije a ella, mira, tu hijo está siendo el que manda más en tu casa. Y si tú eres más débil que él. Es decir, si no entiendes cómo las cosas debieran ir. Cuando hablo de fuerza, no me refiero a la fuerza física. Sino en su fuerza espiritual. Ese niño no puede agarrarse de alguien para ser fuerte. ¿Alguna vez acaso pondrían dinero en una compañía aseguradora que tiene menos capital que ustedes? No, es así como funciona. La seguridad tiene que provenir desde afuera. La madre es la fuente. Pero si yo soy más fuerte que mi mamá. ¿De dónde tomo mi seguridad? Debo estar, eso me va a confundir. Este niño tenía unos 10 años de edad más o menos. Y yo le pedí que el niño se fuera de la habitación porque yo quería hablar solo con la madre. Y la madre quedó impresionada cuando le dije esto. Más tarde la madre vino y me dijo. ¿Sabes cuando nos fuimos de tu consultorio? El niño me dijo, nunca más vamos a volver a este médico. Pero cuando llegaron a casa. Y el esposo llega a casa y la mamá le cuenta al esposo qué es lo que compartieron con el doctor en el consultorio. Justo en ese momento el niño bajó desde su dormitorio allá arriba hasta esta habitación. Y dice. Yo soy el jefe acá. Yo soy el jefe acá. Y yo me di cuenta. Eso me abrió los ojos. Los niños nacen reyes. Pero en realidad deben ser sirvientes. Y si no entendemos cómo ayudarles a hacer esa conversión. ¿La educación es qué? ¿Placer? ¿O quién es más fuerte? Créanme, la educación es la mayoría de las veces un conflicto entre quién es el más fuerte. Si no nacieramos como reyes. Sino como criaturas humanas. Nunca trataríamos de ejercer poder o presión sobre otros. ¿O acaso Jesús hizo eso alguna vez? ¿Forzar a alguien a que haga algo bueno? Nunca. Otra cuestión en nuestra conducta es que actuamos como jueces. ¿Alguna vez pensaron que son jueces? ¿Qué es lo que hace que un juez sea juez? ¿Quién es la medida de todas las cosas? Yo. Yo. Por eso es que pensamos que somos dioses. Todo el mundo tiene que hacer como yo creo que es correcto. Nunca juzgarías a tu hermano o a tu hermana o a tu hermana o a tratar de estar encima de ella cuando no pensarías que eres Dios. Tratarías de colocarte en una posición de superioridad con respecto a ellos si no creyeras que tú eres un Dios. ¿Uno quiere recibir adoración? ¿Sí? Adoración. ¿Acaso necesitamos que se nos diga gracias después que hacemos algo? ¿Lo necesitamos? ¿Necesitamos que nos aplaudan cuando hacemos algo correcto? Eso no es nada más que sentarse en el trono y creer que somos reyes y que nos adoren. En psicología se dice que la apreciación y el reconocimiento son las cosas más fuertes en la naturaleza humana. ¿Ustedes quieren darlo o recibirlo? Por supuesto, recibirlo. Es por eso que nos sentamos en el trono. Y no nos ponemos contentos cuando no lo recibimos. Son nuestras acciones. Damos para recibir. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? ¿Cuántas acciones tiene Dios? Este soy yo y el que está en rojo es Dios. Dios solamente tiene una acción y ella es dar. Es por eso que Él es la causa de todas las cosas. Pero cada cosa que Él creó debe tomar primero con el objeto de poder dar. Así que cuando nosotros comenzamos con dar, en nuestra motivación, el hecho de que cuando en nuestra motivación comenzamos con dar, prueba de que pensamos que somos Dios. Porque si tomáramos primero antes de dar, nunca nos enojaríamos porque alguien no aprecia aquello que nosotros le damos. Nunca lo tomaríamos a modo personal. La segunda prueba que yo uso es religión. ¿Saben cuál es el pensamiento común a todas las religiones excepto la religión bíblica? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez han estudiado budismo o hinduismo o cualquier otra cosa que sea? ¿Saben qué es lo que todos creen en común? Que son o Dios o una parte de Dios. Un caballero una vez me dijo, yo soy medio Dios. Sí, ellos lo dicen y en forma consciente. Ellos dicen, lo somos. Es por eso que ellos hacen todos los jiu-jitsu o lo que sea. Porque ellos creen que son Dios. Creen que son eternos. Platón creía que él era Dios. Porque esa es la naturaleza con la que hemos nacido. Y aún dentro de las religiones cristianas, ¿qué es lo que nos prueba si es una religión correcta o incorrecta? Veamos a ver si estamos en la iglesia correcta. ¿Qué nos prueba, más allá de toda duda, que hemos superado la instancia de creer que somos Dios? ¿Qué no haríamos nunca más en la religión? ¿Qué no haríamos nunca más en la religión? Vean, ¿quiénes serán aquellos que traerán los eventos finales al escenario? ¿Los cristianos o los no cristianos? ¿Por qué? ¿Mediante qué? Son los cristianos. ¿Mediante qué? ¿Y qué harán? Forzarán a otros a hacer... Forzarán a otros, por ley, a hacer lo que ellos creen que está correcto. ¿Ustedes creen que lo que está sucediendo en Rusia, que han quitado a los testigos de Jehová sus derechos a la legalidad, lo están haciendo los religiosos o los no religiosos? ¿Alguna vez han estado en Rusia? Yo no he estado, pero... Yo vengo de Rumania. La misma iglesia que gobierna en Rumania gobierna en Rusia. Y esa es la iglesia ortodoxa. Ellos nunca van a permitir que alguien viva por debajo de ellos. En el comunismo, cuando hice mi primer trabajo evangelístico, yo tenía 16 años. Inmediatamente después de mi bautismo, fui al campo misionero. Y allí vivía en una pequeña villa donde mi primera iglesia estaba. Y yo me organizé allí con el pastor y un pequeño grupo para invitar a toda la gente del pueblo. domingo por la tarde. ¿Qué creen que hizo el sacerdote de la villa? Cuando él escuchó acerca de lo que yo estaba haciendo. Él salió a predicar que nadie vaya a las reuniones. Y como él sabía que eso no iba a funcionar. Entonces, él se fue a los líderes ateos de esa comunidad. Y les dijo, ustedes tienen que frenar a esa gente. Entonces, ellos le prohibieron a la iglesia sostener las reuniones. ¿Fue la iglesia la que lo hizo? No. Desde que yo era un jovencito, me llamaban a mí pastor. Y el pastor tenía que rendirse. Y cerrar las reuniones después de cuatro o cinco reuniones, las reuniones de los domingos. ¿Pero pudieron frenarme a mí? No. No. Yo fui con la anciana de la iglesia, que era una mujer. Me gustan las mujeres porque son muy firmes. Cuando los hombres a veces dicen, bueno, bueno, yo me remito a lo que me dicen, me sujeto a lo que me dicen. Hay algo en las mujeres que no se rinden. Y en mí también hay algo de eso. Así que continuamos con las reuniones, pero no en la iglesia, sino en una sala de una casa. Así que nadie podía decirnos nada. Así que, cuando la religión ya no use más fuerza, entonces esa es la verdadera religión. ¿Algunos conflictos en la iglesia? Ellos nos prueban que todavía no estamos allí. Porque en un cristiano verdadero que vive con Dios, no hay ninguna necesidad de poner, de forzar la verdad en nadie. Entonces, ¿cuándo va a ser nuestra iglesia efectiva en este mundo? Cuando ya no haya más conflictos. Y ya no habrá más conflictos. Cuando asumamos que somos criaturas. Y nos veamos unos a otros iguales unos con otros. Y que nadie tiene por qué hacer mi voluntad. Solo nosotros, la voluntad de Dios. Solo nosotros, la voluntad de Dios. Ateístas, comunistas, agnósticos, todos prueban que somos Dios. Los ateístas, los comunistas, los agnósticos, todos prueban que nosotros creemos que somos Dios. ¿Por qué? Porque ellos piensan que viven de sí mismos. Ellos piensan que no necesitan ninguna fuente de amor. Y yo estoy muy feliz acerca de eso. En general, los ateos son gente que son pensadores. La gente secular es la gente que yo más aprecio. Porque son aquellos a quienes yo más fácilmente puedo convencer de sus caminos incorrectos. Yo pensaba que la gente religiosa iba a ser la más fácilmente de convencer de que estaban equivocados. Que hay algo en su corazón allí que no se ajusta y que está mal. Pero me desilusioné. Los ateos, cuando se enferman y vienen a mi consultorio, yo les muestro que ellos creen que son Dios y que tienen un Dios, pero que es el Dios equivocado. Y que ese Dios puede ser la esposa, el padre, la madre, etc. Y yo puedo probarles a ellos en la estructura y el funcionamiento de la estructura que es así como operan. Y la cuarta es la ciencia. La ciencia nos comprueba que nosotros creemos que somos Dios, ¿verdad? Porque la ciencia nos dice que hemos venido a la existencia a través de la evolución. Entonces, ¿quién es el ser superior en la Tierra? Nosotros somos. ¿Alguna vez acaso la ciencia nos enseñará que necesitamos una fuente superior a nosotros, fuente de amor? ¿O alguna vez la ciencia nos va a enseñar que tenemos un espíritu? Nunca lo harán. Porque si los humanos y los animales tienen un espíritu, ¿cuánta evolución sería posible? Por ley, toda evolución queda excluida. Nunca. Nada podría hacer eso. Así que necesitamos comprender de dónde nos estamos alimentando. ¿Nos estamos alimentando de la verdad o de la mentira? Bueno, eso fue un poquito largo, pero vamos a avanzar. Entonces, cuando la información es incorporada dentro de nosotros, debe usar uno de los dos ojos. Si entra a través del ojo bueno, ¿en quién confiamos? En Dios. Porque la única fuente en la cual una criatura puede confiar es en Dios. ¿Y en quién va a confiar aquella persona que cree que él es Dios? Él cree que confía en sí mismo. Pero como fue creado de acuerdo a la ley, nunca puede confiar en sí mismo. ¿Saben que la confianza en uno mismo no existe y no puede nunca existir? Porque la confianza solamente es posible en otro. Es una orientación atrás de alguien. ¿Cuánta confianza necesita Dios? Nada. Nada. Porque él conoce todo desde el comienzo hasta el fin. Solo un espíritu que es criatura necesita confiar. Y este corazón es lo mismo también en los animales. Excepto hay una cosa que los animales no tienen. ¿Qué es? Los animales no tienen imagen de sí mismos. Ya verán, ellos tienen las mismas cosas en el inconsciente. ¿En quién confían ellos? Confían en su fuente de amor. Un animal nunca podría vivir solo si no confiara en su fuente de amor. El animal es un ser viviente que tiene un espíritu, pero nunca puede conocer quién es él mismo. El gato no sabe que es un gato. No sabe que es bonito. No sabe que está vivo. Ni tampoco sabe que va a morir. No tienen imagen propia. Ellos tienen que tener alguien al cual seguir, tras el cual orientarse. Y por supuesto la motivación resulta, surge a partir de ¿en quién confío yo? Así, si yo confío en Dios, ¿para quién vamos a hacer las cosas que hacemos? Para Dios, claro. Haríamos todas nuestras acciones con el propósito por el cual Dios nos creó. Y por otro lado, si nosotros estamos creyéndonos que somos Dios, pensamos que hacemos las cosas para nosotros mismos, cuando en realidad las estamos haciendo para el diablo. No somos conscientes de que somos sus esclavos. Al final vamos a ver que hay solamente dos alternativas. O somos hijos de Dios o somos sirvientes del diablo en la forma como nos orientamos. Después de la motivación viene entonces la acción. Esa es la ley. ¿Cómo vamos a trabajar si somos conscientes de que somos criaturas? ¿Vamos a tomar de quién? De Dios para dar con el propósito para el cual Él nos creó. Y cuando tú estás engañado, tú das con el propósito de recibir. Aquí está mal, está en inglés todavía. Quedó escrito receive en inglés en vez de recibir. ¿Qué sigue a continuación? ¿Dónde está la ganancia? En la verdad la ganancia está cuando uno da. Y en el ojo maligno, en el error, uno concibe que el hecho de recibir, eso es la ganancia. ¿Y dónde está la pérdida? En el ojo maligno, en el ojo verdadero, la pérdida está en no dar. Y en el ojo maligno, la pérdida está en no recibir. ¿Y cuáles son entonces las decisiones? ¿Hay solamente dos? ¿Cuántas decisiones tenemos cuando uno tiene el ojo bueno y toma estas decisiones correctas? Todos. Todas. Todas las decisiones que uno toma a través del ojo bueno son decisiones correctas. Y todas las decisiones que uno toma mediante la evaluación del ojo maligno son todas malas o incorrectas. Todas equivocadas. Entonces, espero que podamos comprender esto. Porque este es un conocimiento básico acerca de la humanidad. Y solamente podemos vivir por uno de ellos. El otro nos va a matar. Entonces, ¿cuál es la única forma para que nosotros seamos salvos? ¿Qué es lo que Dios tiene que remover y quitar del hombre? ¿Qué? Hay una sola cosa. ¿Quién eres tú? Cuando eso está establecido, todas las demás preguntas quedan establecidas. La cosa más difícil es aceptar y creer que eres una criatura. Es por eso que tenemos que recordar el mensaje del primer ángel. ¿Y qué nos dice allí? Teme a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora a aquel que ha creado el cielo y la tierra. Díganme, ¿cuál es la principal idea en esta oración, en este mensaje? ¿Quién necesita temer el juicio? ¿Un Dios o una criatura? Solamente una criatura puede temer a Dios. Porque tenemos que dar cuenta de cada cosa que hemos hecho. ¿Por qué tendremos que dar cuenta de cada cosa que hemos hecho? Porque cada cosa que tenemos para hacer proviene de Dios. Y siendo que eso proviene de Dios, tenemos que rendirle cuentas. Nunca podemos tomar nada que no provenga de Dios. Cada cosa que hacemos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad que habremos de dar cuenta a Dios. Así solamente las criaturas pueden temer a Dios. Dios nos va a preguntar, ¿qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Sí o no? Saben, la gente, los pacientes, casi todos los días me agradecen y me dicen, doctor, gracias por su tiempo. Y yo les digo, yo no tengo tiempo. Nunca lo tuve. Solamente lo uso. Y si yo lo uso en el servicio de Dios, el tiempo está usado bien. Exactamente para el propósito con el cual Dios me lo ha prestado. Entonces, nosotros sabremos de rendir cuentas de nuestro tiempo. Y le diremos, bueno, tú me diste este trabajo para hacer y yo lo hice. Es por eso, es para eso que usé el tiempo. Es una muy buena cosa saber que no tenemos nada. ¿Alguna vez puedes darle algo a tu esposo que proviene de ti? ¿Pueden? Había una joven mujer adventista. También era una médica. Ella se casó muy temprano. Y después de 11 años, el marido la dejó. Y ella cayó en una profunda depresión. Y la gente de su iglesia estaban bastante preocupadas por ella. Y ocurrió que justo yo tuve reuniones cerca de ese lugar. Y ella vino, asistió a las reuniones y también a la consejería. Y yo pude explicarle por qué ella estaba deprimida. ¿Por qué estaba ella deprimida? ¿Porque había perdido o porque había ganado algo? Mucho o menos. ¿Qué había perdido? ¿Algo que pertenecía a ella o algo que no pertenecía a ella? Sin embargo, ¿cuáles eran sus pensamientos? Ella tomó la información que yo compartí con ella. Y su vida cambió. Y después de tres meses, me llamó. Y me dijo, no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de llorar. Porque aquello por lo cual yo oraba de que nunca sucediera, sucedió hoy. Encontré a mi marido en el centro de compras con su nueva novia. Y cuando me pasó, él le dijo a su novia acerca de su exesposa. Esta es mi exesposa. Y a partir de ese momento, ella comenzó a llorar y lamentar. Porque ella estaba en un engaño o en la verdad. Estaba en el engaño. Todos los engaños están ¿dónde? Solamente en el corazón. Ven, el resto de nuestro espíritu está libre. El resto de nuestras capacidades están libres, están bien. Pero lo que es maligno en nosotros es solamente el ojo. Que nos hace pensar que después del esposo con el cual yo viví durante once años, cuando él se va, yo estoy pensando que lo perdí. Entonces le hice una pregunta. Porque yo entiendo que todo engaño proviene del corazón. Y provienen del hecho de dar para tomar. Esta concepción de dar para recibir es la base de todos los problemas que el ser humano tiene. Es por eso que le pregunté. Yo le pregunté ¿cuánto le diste a tu esposo durante esos once años? ¿Cuánto le dio ella? Todo. Ese es el amor de una mujer. Da todo. Todo. Ellas dan su cuerpo. Dan su trabajo. Hacen las comidas. Limpian la casa. Hacen todo. ¿Por nada? ¿Para no tener nada a cambio? Bueno, cuando aman dan todo. Y déjenme decirles que yo, como hombre bueno, no estoy tan seguro de que doy todo cuando amo. Pero esta es mi experiencia porque yo en general tengo más mujeres que hombres al tratar con ellas. Las mujeres están más dispuestas a dar que los hombres. ¿Y cuán bien te sientes cuando tú das? ¿Cómo te sientes cuando das? Muy bien, porque el cuerpo vive de la acción de dar. Y ahora viene la siguiente pregunta que yo le hice a ella. Y este es un detalle que tenemos que dejar fijo de una vez y para siempre. ¿Cuánto diste de ti misma en esos once años? Hay solo dos respuestas. Todo o nada. Y ella, siendo que ella conoce la teoría. Es decir, tiene la verdad en su razón. Ella lo dice rápido y automáticamente. Nada. Entonces le dije yo, entonces tú puedes dejar de llorar. Y en ese momento ella dejó de llorar. Si tú nunca das nada de ti mismo, nunca puedes perder nada. Entonces ya no hay ninguna necesidad de llorar por ti mismo. Solo llorarás por él. Pero ese es un llanto controlado. No es un llanto que proviene de una pérdida del control y que no lo puedo controlar. Nuestro mayor engaño es que creemos que damos de lo que tenemos nosotros mismos. Y mediante ese pensamiento toda la gente a la cual le damos algo se transforman en nuestros deudores. Tú nunca te olvidarás una buena acción que le hiciste a otra persona. Cuando esa persona te devuelva algo que está mal, vas a dejar de dárselo. Porque tú vas a pensar que él no se lo merece. Eso es justicia por obras. ¿Pedro sirvió a Dios por qué motivo? Para recibir. Y no saben que eso es malo. La gente sirve a Dios con el objeto de recibir. Y no nos damos cuenta que eso está equivocado. Porque quieren recibir. ¿Por qué la gente se enoja con Dios? Porque ellos piensan que le están dando algo a Dios. Y ahora entonces Dios está en deuda con ellos para darles algo en retorno. Y le dicen, Dios. Yo voy a la iglesia. Yo soy fiel a mi esposo o a mi esposa. Ahora, ¿por qué permitiste que este accidente me ocurra? ¿Entienden? Yo tuve una paciente que era una mujer adventista que se fracturó el brazo. Y en el accidente tuvo una ruptura del plexo brachial. Entonces su brazo quedó paralizado. Eso ocurrió hace siete años atrás. Y ella vino a verme porque tenía severos dolores en su brazo. Tenía que recibir y poner allí medicaciones muy fuertes. Y aún así no le servía de mucho. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que tengamos dolor en el plexo brachial por una ruptura del plexo después de siete años? ¿Pueden ser fisiológicamente explicables esos dolores como consecuencia del accidente? Por la ley del funcionamiento. Nunca. El cuerpo había curado eso ya hace mucho tiempo. Las articulaciones cuando hay alguna fractura puede ser que tengamos dolor a lo sumo por un año después de la fractura. Pero este dolor nunca podría haber venido o ser secuela de ese accidente. Porque si hubiera venido provenido del accidente, ¿hubiéramos tenido la posibilidad de cambiarlo, de modificarlo? No. Nunca. Entonces yo le pregunté, ¿qué piensas, qué estás pensando? ¿Cómo ves el accidente como una pérdida o una ganancia? Bueno, hasta que era una pérdida estaba bien, era una pérdida. ¿Pero para quién es una pérdida? Ahora ustedes son buenos si conocen la respuesta de esto. Dilo, ¿lo sabes? ¿Para quién solamente es ese plexo roto una pérdida? Solamente para Dios porque esa persona le pertenece a Dios. Todo daño que hacemos a nuestro cuerpo o todo daño que hacemos a alguien en esta tierra se lo hacemos pura y exclusivamente a Dios. Ahora ella me dijo que ella tenía una muy buena relación con Dios antes del accidente. Pero me dice, ¿pero ahora Dios me ha castigado? Y yo le dije, no. Esto proviene de Dios para ti. Porque tú tienes que darte cuenta de algo. Y yo le pregunté, ¿de quién es ese brazo que tú tienes? ¿Para quién lo usas tú? Si ella lo hubiera usado para Dios, ella hubiera dicho, oh, pobre Dios, ha perdido un brazo. Yo todavía puedo servirlo con el brazo izquierdo. Y yo estaría libre. ¿Pero piensa ella así? No. Ella piensa que ella es Dios. Y con 47 años perder tu brazo derecho. Cuando tú estabas deseando poder trabajar y obtener los medios para mandar a tus hijos a la universidad. Cuando quieres hacer un poco de ahorros para cuando te llegue el tiempo de la jubilación. Y alguien se atraviesa en tus planes. Entonces estás en problemas. Pero yo creo y estoy convencido que gracias a este brazo que he perdido, esta mujer va a poder ser salva. Vean, Dios a veces puede sacrificar un brazo para salvar todo el cuerpo. ¿No está dicho eso así en la Escritura? Dios tiene que hacer la cirugía. Y no lo vamos a ver así. Voy a terminar con un punto De un colega que también es un otorrinolaringólogo. Nunca se van a olvidar esta historia. Porque la historia nos enseña algo. Este médico tenía una vez un paciente. Él trabaja en Rumania. Y tratando de ser cortés con el paciente, le pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces como trabajo? Y el paciente le dice, soy un ladrón. Un ladrón. Un ladrón profesional. Está perfecto. En algunos países los hay. Y mi colega intentó simpatizar un poquito con las víctimas de este ladrón. Porque no mucho tiempo atrás algo se le había sido robado a este ladrón. Y él le preguntó al ladrón. Y le preguntó al ladrón, ¿nunca nadie te robó nada? ¿Y nunca sentiste el dolor cuando te robaron algo? Y el ladrón le contestó y la respuesta que le dio fue una de las mejores respuestas. Y espero poder decirlo bien para que puedan entenderlo. Y el ladrón le dijo, muchas cosas me fueron robadas. Pero yo nunca sentí el dolor. Pero yo nunca sentí el dolor. ¿Por qué? Porque nada de lo que me robaron era mío. Porque todo lo que él tenía era robado. Porque todo lo que él tenía era robado. El ladrón era libre en su pensamiento. Él era perfectamente consciente que cualquier cosa que le robaran no era de él. ¿Qué bueno sería para nosotros si supiéramos eso? Así como este ladrón lo sabía. Cualquier cosa que ustedes me roben a mí, no me lo van a robar a mí. Porque yo no poseo nada. Todo lo que tengo pertenece a Dios. Y al único que ustedes le podrán robar es a Dios. Nunca a mí. ¿No seríamos nosotros como cristianos gente libre si tuviéramos la verdad en nuestro corazón? ¿No sería así? Yo creo que sí. Y Dios va a enviarnos algunos ladrones que nos roben las cosas a nosotros. Y quizás permita que nos ocurran accidentes también. Quizás nuestros esposos tomen otras esposas. O quizás mujeres que se vayan con otros hombres. ¿Para quién? Para que yo pueda entender el error. No es posible ver el error. Excepto que atravesemos tales situaciones. Las pérdidas nos van a probar si las consideramos pérdidas personales o si no son pérdidas personales. Solo me resta una noche. Y no he podido ir a desarrollar todos los temas que había propuesto desarrollar. Quizás continúe en la próxima iglesia que va a ser la iglesia central 2. Y vamos a ver cómo Dios guía esto. Pero mañana la noche quiero desarrollar aquello que no hice esta noche. Y he decidido dejar una noche entera para un solo tema. En realidad para dos. Uno es mostrar los diez mandamientos. Los diez mandamientos revelan exactamente la misma ley. Tomar para dar. Está escrito allí perfectamente en los diez mandamientos. Y nadie lo ve. Porque vemos la letra de la ley. Y es una de mis mayores alegrías poder comprender la ley de los diez mandamientos. Y dado que he podido incursionar un poquitito en ello. Apenas estoy rascando la superficie. Debo decir que la ley es exactamente aquello que David describió en el Salmo 119. Nos hace sabios. Aún más sabios que la gente mayor, la gente vieja. Entonces, ¿cuál fue la segunda? Y el segundo fue la definición de amor. ¿Qué es amor? No se pierdan esas presentaciones. ¿Cuál es la definición de amor de acuerdo a los efectos que tienen sobre el cerebro? Porque el amor mantiene el cerebro y el cuerpo vivos. Y el orgullo y la autosuficiencia lo destruyen en el momento en que entramos en pérdida. Y así como yo pude ver qué es lo que enferma al cuerpo, encontré una definición fundamental del amor. Y hay solamente dos cosas que tenemos que tomar en cuenta en la definición de amor. Y cuando hayamos cumplido con ellas, tenemos la promesa de que habremos de tener cuerpos saludables. Por lo menos no dañados por nuestro propio espíritu cautivo. Vamos entonces a orar y luego podemos tener una sesión de preguntas. Nuestro Padre que estás en los cielos. Te agradecemos que hemos podido tomar un tiempo para mirar más profundamente nuestros corazones. para ver cómo operan la verdad y el error lado a lado. Y cómo una conduce a la salud y la otra conduce a la destrucción. Y la una conduce a la libertad y la otra conduce al cautiverio. Ayúdanos Señor a vernos a nosotros mismos cómo es nuestro corazón. Para que nosotros no estemos vez tras vez engañándonos. Que llegue aquel día en que ya no más creamos en la mentira de nuestro corazón. Que nos dice que somos alguien que en realidad no somos. Amén. Amén.